Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver un nuevo episodio sobre LibreOffice sobre LibreOffice Writer para ser más precisos desde el icono que tengo en la barra en el panel superior abro directamente un documento de texto y me lo abre en el estilo preconfigurado que lo tengo entonces vamos a ver cómo crear una plantilla para que yo pueda luego reutilizarla para ello primero vamos a cambiar las cualidades del documento para crear una plantilla lo primero que vamos a cambiar es la página vamos a por ejemplo a cambiarle el formato vamos a crear una plantilla que sea una hoja más pequeñita que esté en formato horizontal si queremos podemos crear una plantilla porque lo utilicemos así o nos guste o lo necesitemos con un relleno vamos a ponerle un relleno suave un tono magenta suave podemos establecer el encabezado que tenga un encabezado con pie de página también para utilizar todas las opciones podemos establecer el borde con una línea por ejemplo un borde cuadriculado vamos a hacerlo lo más complejo no complejo un poco complejo con sombra para que se note la plantilla vamos a decirle que tenga dos columnas tres columnas y notas al pie vamos le damos a aplicar aceptar ya hemos modificado el documento y como veis se nos ha creado este documento con las características que le hemos dado ahora también vamos a limpiar el formato le vamos a decir que la plantilla tenga la fuente Calibri que en vez de 12 sea de 16 en negrita vamos a crear ya el encabezado encabezado de ejemplo nuestra plantilla siempre va a llevar este encabezado y el pie de página también que queramos esto es un ejemplo un poco raro pero es para que veáis que la plantilla luego respeta todas las opciones que le hayamos dado bueno yo creo que como plantilla está bien ahora si escribimos vamos a rellenarlo con un texto Lore Ipsum no cabe en uno solo con los datos que le hemos dado pero veis que se ha creado tres le vamos a decir que por defecto esté justificado el texto control 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 E para seleccionar todo el texto justificado va a ser también nuestra plantilla y bueno no hemos puesto separación entre las entre las entre los párrafos eso habría que modificarlo en formato columnas tenemos tres columnas espacio de separación vamos a darle un centímetro aunque va a ser mucho con esto con esto lo que os quiero hacer ver es que podemos modificarlo como queramos no queda muy visual muy bonito así que vamos a seleccionar todo control E y vamos a poner una fuente más pequeña para nuestra plantilla una fuente 9 por ejemplo y esto ya queda y vamos a quitarle la negrita el encabezado también lo queremos en en Calibri y a una fuente 8 y el pie de página lo queremos alineado a la derecha también en Calibri y fuente 8 vamos a poner por ejemplo que en el encabezado voy a poner en vez de encabezado de ejemplo voy a poner el YARO 39 y en el pie de página voy a poner tutorial tutorial libre office de acuerdo pues ya hemos cambiado bastantes parámetros de este de este formato vamos a borrar el texto porque si no se nos añadiría la plantilla y lo único que queremos guardar es la plantilla pues ahora lo único que tenemos que hacer para conservarla es en archivo guardar como plantilla le damos a guardar hay que seleccionar mis plantillas crear una carpeta vamos a crear la carpeta plantillas aceptar no valía mis plantillas guardar escriba el nombre de la plantilla vamos a llamarla plantilla tutorial de acuerdo en mis plantillas pues ya se ha guardado ya se ha guardado como plantilla de manera que yo si ahora cierro libre office quiere guardar los documentos antes de cerrar no cerrar sin guardar yo ahora abro libre office un documento de texto me lo va a abrir con las opciones predeterminadas pero si yo quiero abrir una plantilla que es la que hemos guardado me voy a abrir documento plantillas aquí tengo mis plantillas ya lo vemos la que hemos creado pinchamos sobre ella plantilla tutorial y se nos abre la plantilla que hemos creado y podemos escribir con la fuente calibri 9 como la hemos establecido a 3 columnas y con las características esta esta plantilla ya siempre la tenemos siempre que queramos abrir un documento nuevo podemos abrir siempre que un nuevo documento podemos abrir una plantilla nos conducirá a este menú y tendremos ahí guardada nuestra plantilla con las características que queramos de acuerdo pues así aquí se crea una plantilla espero que haya quedado claro un saludo y hasta el próximo vídeo amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver